Lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo. Felicidades porque cumple año mi hermano Marcelo Ebrard, nuestro compañero, nuestro amigo, pero pues es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente. Yo sí quería dejar esto de manifiesto, que hay esa opción, hay esa posibilidad y sobre todo no es el cargo lo importante, sino el encargo, el proyecto. Ni modo que se le va a ayudar al bloque conservador corrupto, ¿qué es eso? Presidente, ¿está de acuerdo con la postura de Marcelo Ebrard con que se reponga el proceso? No, no estoy de acuerdo porque es muy claro, es completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie. Yo tengo principios, tengo ideales, no tengo un doble discurso, la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y él lo sabe, como lo saben todos. Gracias. Gracias. Gracias.